Pero este año es muy especial. No vamos a tener un alto escolar en el cual ustedes, alumnos, se visten para la ocasión. En el cual ustedes, familias, están ansiosas preparando a sus niños con los trajes de la época. Hoy nos toca quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás. Es muy importante que cumplamos con lo que se nos pide. Ya va a pasar todo y pronto volveremos a dormirnos y podremos celebrar y recordar lo que significó aquel 25 de mayo de 1810 para nuestro pueblo y lo que hoy significa. Y juntos vamos a poder hablar de lo que significa para el pueblo argentino ser independientes y libres, poder elegir lo bueno y lo malo que se pone delante nuestro. Poder cambiar la historia día a día. Poder estudiar para lograr todo lo que nos propongamos. Es por eso que hoy les propongo mirar este video que los docentes quisimos compartir con todos ustedes en este 25 de mayo del 2020, tan especial que nos toca vivir. Y seguir acompañándolos en este camino. Por eso, este 25 de mayo, mi pueblo cambió su historia y que este 25 traiga a todos paz y gloria. ¡Adiós! Vendo yo, vendo yo todo lo que necesita Llamenme, siempre voy por esa callecita Tomasa, Tomasa Sí, mi señora, ¿qué necesita? Limpia bien esta sala porque va a haber una gran fiesta en esta sala Sí, mi señora, la voy a limpiar muy bien y la voy a perfumar con este saumedio Bueno, yo me voy a la plaza porque va a haber una gran fiesta en el cabello Sí, mi señora Llegaría silencioso el 25 Muy cerca del cabildo de aquel mayo de gloria Fingiría no saber de qué se trata Uno más entre tantos inundando la plaza Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar Vendo velas y velitas para alumbrar la casita Vendo velas y velones para alumbrar los balcones Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Vendo pasteles dorados para los hombres casados Vendo pasteles caseros para los hombres solteros Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Vendo lechita blanquita para tomar en tacita Leche recién ardañada para tomar de mañana Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Vendo plumeritos, plumeritos para limpiar mueblecitos Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas Vendo empanadas sabrosas para las niñas bonitas Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Vendo agüita cejita para refrescar su boquita Vendo acelga y lechuga, mire que linda verdura Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas Voy caminando al río para lavar la ropita Yo voy a lavar la mía para que quedes blanquita Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Voy a pasear a la plaza con vestido y pinetón La acompañó señorita con mi traje y mi bastón Vendo yo, vendo yo todo lo que necesitan Ya me heme, siempre voy por estas callecitas La doce andado y cerebro Nos vamos a descansar Ya me heme, siempre voy por estas callecitas Ya me heme, siempre voy por estas callecitas